Bueno, algunos de ustedes se preguntarán por qué iniciamos diciendo qué tipo de noticias ha visto la gente recientemente, porque esto es más o menos inédito. En los últimos meses había problemas de orden público, problemas alrededor de las FARC, corrupción, polarización política, y de repente aparecen una noticia deportiva, una noticia del Papa, una noticia que no tiene que ver directamente con nosotros, que es Venezuela. Le quiero preguntar a César Caballero, uniendo las dos cosas, César Caballero de Cifras y Conceptos, por supuesto, uniendo las dos preguntas que acabamos de ver. César, la imagen del presidente Santos se mantiene más o menos en los mismos niveles. Sin embargo, la agenda que tiene la opinión pública ha cambiado y uno diría eso podría favorecer en un momento dado al presidente. Incluso Rigoberto Urán, como cuando hubo Mundial de Fútbol y la Selección Colombia elevó el ánimo de los colombianos, habría podido ayudar. Ustedes que fuera de encuestas hacen focus groups y hacen unos análisis muy, muy detallados. ¿Qué perciben en la gente en cuanto a su percepción, a su vez, del presidente Santos? El primer presidente está muy desgastado y es difícil que se recupere, pero el país está teniendo una imagen distinta. No quiere hablar de paz, no quiere hablar de Uribe, quiere hablar de buenas noticias. Eso nos sorprendió a nosotros. Yo hago los focus directamente, muchos de ellos, y la gente mencionó buenas noticias. Y es una cosa que es distinta y es novedosa. ¿Y ese análisis de buenas noticias no termina en últimas cambiando el panorama de lo que viene en adelante en la agenda política? Porque uno pensaría, bueno, esas buenas noticias deberían inflar un poquito las cifras del presidente Santos y sin embargo no se ve. Si no lo hacen, uno tendría que tener buenas noticias durante más tiempo para que tuvieran un efecto sobre la imagen del presidente. Evidentemente ahí ese fenómeno, para él va a ser muy difícil recuperarse, es posible, pero va a ser muy difícil. ¿Ustedes finalmente piensan que un presidente con premio Nobel de la Paz, habiendo firmado la Paz, habiendo hecho un episodio histórico, suena rarísimo que usted diga, es muy difícil que se recupere? ¿Qué pasa, no como analista, sino como encuestador, qué pasa allí? Lo que pasa es que hoy los colombianos venimos de un estadio en donde la economía venía creciendo al 6.9, al 6%, nos acostumbramos a eso y hoy la situación económica está poniéndose cada vez más difícil. Entonces, para el colombiano de a pie, que Santos tenga un Nobel, para el colombiano urbano haber logrado la paz, para mí eso es muy importante, pero para el grueso de las personas su estándar de vida empieza a tener dificultades y se lo atribuyen de alguna manera al presidente.